Aquella rosa del balcón, aquel amor que me cambió Me transformó, me ilusionó y me quitó la razón Lloro y lloro de dolor, pues ahora ya no está Pues te escribo esta canción, que sale de mi corazón Yo no la guardo rencor, pues que la bendiga Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!